Esta cirugía son tumores mamarios que vamos a realizarle a Roxy, una perrita de 11 años, cruce de maltés con labrador. Dale. ¿Qué es eso? 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 Gracias. Para que vean que lo hago. Voy a dejarla aquí en pie para ir desbridando. Dale. Dale una pausa. Ve. Ve grabando. Vale. 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 Supóndeme. Vale. 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 Dé tutto ne? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.